¡Buenos rumores de mis amigos! ¡Buenos rumores de los amigos! ¡Buenos rumores de los amigos! ¡Que me encontraste lo mejor! ¡Y me daño sentir feliz! ¡Hey! ¡Vamos a ir! ¡Buenos rumores de los amigos! Fueron rumores que te vas a seguir Que ya encontraste su nuevo amor Y que te hace sentir feliz Fueron rumores que te atoré Que te la pasas todo bien bien Y que no quieres más de mi amor Y que eres latino en mi corazón Dime que no, es cierto mi amor Dime que yo, soy tu rico amor Fueron rumores que te atoré Que te la pasas todo bien bien Y que no quieres más de mi amor Y que eres latino en mi corazón Dime que no, dime que no Fueron rumores que te vas a seguir Fueron rumores que te vas a seguir Que ya encontraste su nuevo amor Y que te hace sentir feliz Fueron rumores que te atoré Que te la pasas todo bien bien Y que no quieres más de mi amor Que quieres latino en mi corazón Dime que no, es cierto mi amor Dime que yo, soy tu rico amor Fueron rumores que te atoré Fueron rumores que te atoré Que te la pasas todo bien bien Y que no quieres más de mi amor Y que eres latino en mi corazón Dime que no Dime que no, es cierto mi amor Dime que yo, soy tu único amor Fueron rumores que te atoré Que te la pasas todo bien bien Y que no quieres más de mi amor Y que eres latino en mi corazón Dime que no, eso Que se oigan la batería La preposión La preposión Prejú Rubia Eso Hermosa Laura, que ya no me aguanto Quiere verte tanto, con amor y pasión Hermosa Laura, que ya no me aguanto Quiere verte tanto, con amor y pasión Quiere verte tanto, con amor y pasión Quiere verte tanto, con amor y pasión Una frase de Michigan Lihat a la dike De la dike Prueba 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 Chere y chere boc, chere y chere boc Oh, la hora, ya no te porte a ti Oh, la hora, ya no me trate a ti eso